Hey que todos me como estan? Estan muy bien? Aqui mi video vlog Yo mas quiero decirles que yo se que mis videos no no duran mucho los videos mio no duran ni una casi unos 30 minutos porque como decirles que la cama que yo tenia que yo he grabado es algo que ha fallado con camara no se porque la camara esta que falle yo pensaba que la camara dura mucho tiempo asi como que que yo grabo y yo pensaba que si yo grabo obviamente la cama dura como una hora o dos horas pero pero no y no mas ahora mi camara mi celular con mi camara y esta checando que ahora si dura unos como un minuto o dos minutos no se con cuantos minutos por hora y no mas para reportarlo a mi gente que no subio videos ya ya casi lo tenia abandonado por ustedes pero yo estaba pensando y estaba pensando ahorita yo hace rato que mmm no me lo digo siempre asi como yo estoy como en una conferencia bueno no mas o menos como para conocer las personas que estoy como metiendo suscritos en mi canal o la quedo pero esta conferencia es como que un par mas tarde yo creo que unos no se pasan los años y ya ah se me olvido ahorita se me olvido que porque como te digo como les digo no me acordaba que ya cumplio un año con el canal eso lo que mmm por ustedes si voy a seguir subiendo videos cada semana que yo pueda ya se que ya se que ya se que vienen a los lados ustedes ya no subido videos en mi canal ya voy a subir otra pero poco a poco va a ser va a ser dificil porque no tengo tiempo no tengo tiempo porque obviamente como ustedes obviamente ustedes saben que soy dj y obviamente casi no tengo mucho tiempo de subir videos pero cuando tengo chance voy a subir videos ya cuando tenga chance y aquí soy quiero mandar un saludo a a víctor fábila y un saludo para 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 todos personas del facebook y un saludo para todos y un saludo para para todas personas del facebook y muy pronto voy a subir a mi canal espero ya saben que no me llegan el vlog bye